Bienvenidos al espectáculo más sorprendente de todo el universo, donde cada instrumento musical transforma su sonido. Desde el Meritito Tapatier de Santa Cruz, Fresnillo, Zacatecas, ellos son los luceros de David Valle. Permítanme presentarles a los integrantes del grupo son, en la batería, Antonio Valle. En el segundo acordeón, Ubaldo Valle. En el bajo y voz, José Manuel Valle. En el primer saxofón, Alejandro Valle. En el segundo saxofón, y el más joven del grupo, Luis de Santiago Valle. Y en la primera voz, Armando Valle. En el bajo sexto, segunda voz y fundador del grupo, Leonel Valle. Y un saludo para Octavio Luna, hasta California, Luceo. El amor de ti, tan trecente. Creador y fundador del grupo, primer acordeón, David Valle. Prendan los motores, ya está todo preparado, se quedan con la música del grupazo. Los luceros de David Valle, los luceros de David Valle. Los luceros de David Valle.